¿Nez? Diana. Eres tú. ¿De verdad eres tú? ¿No eres un sueño? No, no soy un sueño. Estoy aquí. ¿A tu lado? Te he añorado, hermano. ¿Y yo a ti? Quiero ser valiente. Lo eres. No lo soy. No quiero morir. No vas a morir. Dadle un poco de agua. Agua no. ¡Hay un maestre! Escúchame, Ned. Si Robert se entera, lo matará. Ahora ya lo sabes. Debes protegerlo. Prométemelo, Ned. Prométemelo. Prométemelo, Ned. Prométemelo. Amén. Amén. ¡A favor de la escena. Amén. Amén. Gracias por ver el video.